Muy buenas tardes, soy Traxium, estamos de vuelta a la serie Ulva con Castilla, que en el capítulo anterior habíamos comenzado una guerra contra Inglaterra. También me había grabado todo de vez, entonces me habéis dado un montonazo de consejos, lo cual agradezco. En primer lugar, cuando me rayé mucho por el fuerte que estaba defendiendo, que me saltó el... Bueno, estaba sidiando un fuerte y no me saltó el pelinizador negativo, pues en este caso era que tras un parche habían cambiado eso y te hace aparecer como defensor. Me habéis dado más consejos, como que quite bastantes fuertes para ahorrar dinero y tal, aunque perderemos algo de traición, pero ya nos las iremos apañando. Y sobre todo, que es bastante prioritario que nos vayamos cuanto antes a África. Entonces, mi idea es terminar esta colonia de Panamá cuanto antes y dedicarnos a eso, a África un poquito. Tenemos Nueva Zaragoza y Desembarco del Rey. Vamos a poner, por aquí no habéis dicho Tierra Maña, vamos a ponerlo aquí mismo. Tierra Maña. ¡Uy, me deja poner la Ñ! ¿No vea CNLU? Puede ser. Y nada, continúa nuestra guerra contra Inglaterra, que estábamos... Oye, va, voy a bajar un poco... Ah, no, vale, estamos bien de velocidad. Que estamos esperando a que terminen algunos asidios con suerte antes de que terminen estos de aquí. Así que vamos a verlo. Espero que no me dan muy deprisa, porque la verdad que nos están fastidiando un poco el tema de guardar esa opción y tal. Ya sabéis que es un problemón y que a producirlo nos cuesta un montón de dinero y prefiero no hacerlo. Como vamos aquí, menos 14%, creo que lo podemos hacer a tiempo. Y bueno, ayer fue el día de la hispanidad, que la verdad que me parece que es un poco circo el pollo que se monta todos los años, por así decirlo. Vamos a darle, yo creo, a esto. Sí, vamos a aceptarlo, este evento. Vamos a apoyar la escuela florentina, que nos da uno de prestigio. Me parece un circo porque, bueno... Ahí va, ha terminado el asedio. A ver... Vean la paz que quiero. Vale, que estamos pillando esta provincia de aquí del sur. Porque Cornuales no me lo dejará. Vale, vamos a ver cuál es más rica de aquí. 4, 4, 2, 10, 10, 10, 10... Este es un 11, este es un 11. Pero estas están muy alejadas, quizá. La verdad que me he podido coger dos, pero este debe ser una expansión agresiva bastante intensa, ¿no? No, solo es con Sligo. Y sería 108 hacer los cores solo. Porque esto es para nuestro vasallo, ¿verdad? Sí. Y entiendo que puedo hacer los cores, ¿no? Y Calé... Calé sí que me lo daba, ¿verdad? Ah, no. Pues vamos a coger esto. ¿No? No. Vale, esto me parece bastante bien, la verdad. Eh... Porque... Coger aquí un... Un pie de playa, por así decirlo, y empezar a tomar algo... Vale, pues sí, vamos a hacerlo. ¿Cuánto me das? No, tanto no me das. Me daría hasta... 6 menos... 2, 3, 4, 5 y 6... Ah, no. Bueno, 113 no está mal, me da para hacer un par de carracas. Es que estoy pensando que quizá sea un poco greedy coger dos provincias. Un poco codicioso. Siendo que estamos haciendo cores y tal. Nah, venga, vamos a jugárnosla. La conquista castellana de Armaña, que hemos perdido... 8.000 hombres. Creo que lo estaba viendo mal todas las veces, o estas son las pérdidas. Total de hombres en... No, total de cosas pérdidas, ¿no? Nosotros 44.000 hombres y los 56.000 que se estrellaron en los desembarcos. Nosotros 30 barcos y los 11. Nos ha costado un poquito una pasta. Vean, ha aceptado la paz. Vamos a ver estas experiencias de aquí. Habrá que subir la autonomía. No es muy cara hacer core, por lo que estoy viendo. Vale, ahí estamos. ¿Qué más? Vale, quiero hacer carracas un par, por lo menos. Podemos intervenir en otra guerra como grandes poderes, a ver. En Polonia contra Rusia, entiendo, ¿no? Nos llamamos bien con Polonia. Pero... Ah, no. Espera, danesa, polaca. ¿No está en unión personal? Sí, sí que está en unión personal. A ver esto. Podríamos intervenir contra Moscovia y Dinamarca. ¿Dinamarca es gran poder? Sí, es el octavo. Qué curioso. Vale, pues... No se va a hacer nada de momento. La idea sería atacar Francia pronto, así en Europa, Toulouse. Y ahora intentar aliarnos bien con ellos. Que están aliados con Francia. ¿Y cómo podríamos forzar que rompiran esa alianza? Podríamos conseguirlo, mirad, eh. Mirad, creo que sí. Vamos a intentar darle alianza y todos estos temas. No, pero es que queremos invadir Toulouse. Porque Francia va a tener otros aliados. Bueno, entonces si no salíamos con ellos y tal, no terminamos de coger la idea. No me convence. Igual lo suyo sería invadir a los dos, quizá. Bueno, vamos a quitar fuertes. Me dijisteis que los del norte de África los rompiese, aunque van a ser de mi vasallo. No, entonces tampoco lo termino de ver, claro. Vamos a dárselos a nuestro vasallo. Me lo dijo Pau, creo, o Luis, uno de los dos. Vale, León, Galicia, ¿no? Fez. Fez sería la idea, ¿no? Caribe podemos liberar, curioso. Vale, Fez. Serían sunnis. ¿Por qué? Porque es una nación sunni, pero esto es... No sé, esto es católico. Tengo que cambiar la cultura. Separatismo. Es que me dijisteis que liberase una nación y le fuerce la conversión. Y como ya son cristianas las provincias, no debería ser complicado. Vamos a hacerlo. Vale, vamos a liberar Fez, entonces. Sí. Joder. Aquí. Vale. Ahí está, Melilla. Vale, entonces ahora la idea es darle a Melilla. Creo que había un botón. Para darle provincias. E... Económicas. Vale. Vale. Hay que darle a garantizar provincia, que es desde aquí. Si no me equivoco. Fez. Dar provincia es Ceuta y Tánger. Vale. Y... Dar provincia. Ah, le podemos dar cores y reclamaciones también, que guay. Vale. Forzar religión será lo suyo. Y Tánger, ¿no? Ahí está. Y vamos a forzarle la religión. Aquí. Vale. Tiene un... Un deseo de libertad muy alto. Pero bueno, irá bajando con el tiempo. Ya tenemos nuestro... Nuestro aseo en África. Creo que lo suyo sería hacerlo marca. Para que nos dé bastantes puntos y tal. Pero bueno, ya lo iremos viendo. También quedamos en que no queríamos tener muchos... Fuertes en Castilla. Pero bueno, los iremos quitando con el tiempo. Vamos a crear un estado más ahora. Vale. Vamos a hacerlo aquí mismo. ¿Por qué no? Uy. Y aquí, ¿no? Me dice. Bueno. Esto hay que meterlo... O bien tenemos que conseguir entrar dentro del Sacri Imperio. O bien invadir a Francia. Que es cada vez más lo suyo. Vale. El clero me pide más provincias. La verdad que le dimos bastantes al clero. Para intentar convertirlas. Esto era desde aquí. Estados. Clero. Y vamos a darle granada, por ejemplo. Y ya están contentos. Vale. Vale. Consejeros. La verdad que no tengo mucho dinero. O sea que tampoco me la quiero jugar mucho. 5 de 4. ¿Qué podemos quitar? Ahora lo veremos. Vale. También me dijisteis que Aragón lo podemos integrar directamente con la decisión de formar la nación. Vale. Esta de aquí sería. Legitimidad de 100. Y tecnología administrativa de 10. Que aún queda un poco. Vale. Vale. Aún queda bastante. Por así decirlo. Ok. Hay que subir tecnologías. Nos corre mucha prisa. Si hay que subir tecnologías. Vale. Seguir colonizando y hacer tropas. Quiero hacer un regimiento aquí. En Flandes. Así que vamos a ello. Vamos a hacer un pequeño ejercito aquí de momento. Hay que empezar a meterles cañones. Ah no. Que no tenemos la tecnología de hacer cañones. Uy. Hemos fallado la misión. De Ogda. Queríamos invadir Tanger ¿verdad? Trencen me habían dicho. Que lo llamara Trencen. Si tenemos reclamaciones. Venían los Bamelucos y Portugal. Vale. Está de hacer presencia en el Caribe. Ambición italiana. Ambición italiana puede estar bien. Pero es meternos contra el Papa. Y convertir Panamá en una ciudad. Estamos a punto yo creo ¿no? Si. No debería quedar mucho. Vamos a pegar la de Panamá de momento. Vale. Quiero hacer caracas también. Así que vamos a traer de vuelta los barcos. Sobre todo. Ah. Comerciales ya no nos quedan ¿no? Vamos a hacer un par de caracas. O prefiero hacer primer edificios. Vamos a mirar. No quiero esto. Vale. Hay que construirlos. Ok. Pues vamos a construir un par. Yo creo aquí en el sur. Sí. No. Aquí no. A ver cuánto ganamos. Bueno aquí. 115 no creo. Me gustaría ganar 115 al mes. Pero me temo que no va a ser la realidad. Y bueno eso. Iba mencionando que ayer era el día de la hispanidad. Que me he desviado un poco del tema. Y quizás alguien se haya indignado y haya dicho. Oh ¿cómo que un circo? Te estás metiendo con el día nacional ¿no? De España. No. De hecho es un día que me gusta. Porque me parece que es un día de todos los pueblos hispanos. Que me parece que es algo muy bonito. Sinceramente. El problema viene cuando en España. Y yo sé que también hay algún tipo de pensamiento parecido en Latinoamérica. El problema viene cuando en España hay dos bandos por así decirlos. Que me parecen ideas bastante radicales. Pero que están generalizadas. Entonces. Es algo que a mí no me gusta mucho. Que me cabrea bastante. Y algo por lo que me da bastante rabia entrar a las redes sociales estos días. Necesito consejeros. Vamos a poner este de impuestos. Que me gusta. Y aquí vamos a poner. Reifas globales. Bien. Reifas globales puede estar bien. Y ganamos cuatro. Que no es mucho la verdad. Pero vamos a bajar también el mantenimiento de fuertes. Que manténmos ocho. Que es un montón la verdad. Y ahora sí que ganamos bastante dinero. ¿Qué necesitamos ahorrar de momento? Vale. Y eso. Hay dos bandos por así decirlo. El primero. Que están como muy enfadados con la historia de España. Que creo que es quizá lo que pueda semejarse un poco en algunos pensamientos de Latinoamérica. Que es la idea esta de nuestra historia. Es que hemos sido unos cabrones. Es que fuimos allí. ¿Que nos han excomulgado? Ah, Inglaterra. Vaya. Es que hemos sido unos cabrones. Llevamos allí enfermedades. Imperialismo. Nos masacramos. Nos quitamos su oro y su plata. O no sé qué. Y. O sea. Una visión como muy autocrítica. ¿No? Con nuestra historia. Y otra visión que es justo lo contrario. Que es. La fundación del Imperio Español. La Riva España. Eh. Somos los mejores. No sé qué. No sé cuántos. ¿No? Así un poco lo podéis. Os lo podéis imaginar. Entonces. Yo creo que ambas son muy absurdas. ¿No? Porque en primer lugar. La primera. Bueno. Pues es criticable desde diferentes puntos de vista. Por un montón. El primero es que a mí me parece sinceramente absurdo criticar la historia. O sea. Ejercer un punto de vista crítico de algo que pasó hace 500 años. Quizá más. Creo que eran 524. Ya no solo es sencillo. Sino que es hasta en cierto modo hasta estúpido. Porque quiere decir. ¿Qué estás criticando? ¿Qué sentido tiene que criticar algo que te ha pasado? Hay que mirarlo de forma crítica. Ahí sí que estoy de acuerdo. No hay que ser autocomplacientes en este sentido. Pero tampoco le veo el sentido a autoflagelarnos. En cierto sentido. En primer lugar. Porque yo no fui. Yo personalmente. Ni muchos otros. Somos los que fuimos allí a llevar enfermedades. En segundo lugar. Por ejemplo. Hasta qué punto sabían los que llevaban enfermedades que las llevaban. Qué culpa tenían de irse a buscar la vida américa en ese sentido. Quiero decir. Mucha literatura europea. Por ejemplo. Lleva un momento. Muchísima gente que se va a buscarse la vida a Estados Unidos. Por ejemplo. Y allí en Estados Unidos. Creo que sí que. O sea. Si no me equivoco. Sí que se produce un genocidio sistemático. Quiero decir. Allí sí que se cargaban a los nativos. Y vale. Que no estoy justificando lo que lo hicieran los españoles. Y que esté bien. Ni mucho menos. Pero que. Que ni mucho menos se hizo adrede. ¿No? Y que me parece. Ya digo. Absurdo criticarlo. Más teniendo en cuenta que. Podría ser algo tan bonito. Como el hecho de un día de cierta unidad con el. Con los pueblos hispanos. ¿No? Sobre todo de la. De la colonización castellana. Más que de la. Colonización. Bueno. Castellana. No. Española. Directamente. Más que de la colonización portuguesa. Entonces. Yo creo que hay que tener mucho cuidado en este tema. Muchos se pueden indignar y tal. Pero. No sé. Por otro lado. Se construyen universidades. Se hacen otro tipo de cosas. El sistema de encomiendas. Que. Insisto. Es criticable y todo lo que queráis. Pero. No me parece que. Que el imperio español haya sido. Ni mucho menos. El imperio más malvado. Que haya sufrido la humanidad. Que. No es del todo óptimo. Por supuesto. Ni mucho menos. Y que. Hay que decir. Bueno. Pues esto no estuvo bien. Y esto no estuvo bien. Claro que sí. Y no lo estoy legitimando. Pero. Pero ya digo. Insisto. En que. Me parece. Muy. No sé. Muy ruin criticarlo. Es como. Me da la sensación. De que mucha gente lo hace. Por colgarse la medallita. El nuevo mundo. Da sus beneficios. ¿No? Algo así. Me. Me da impresión. De que mucha gente lo hace. Por colgarse la medallita. De mira. Qué crítico soy. O no sé qué. No sé cuántas. Pues me parece que es un poco. Absurdo. La gente. Yo. No sé. Insisto. En que se. Tendría que aprovechar este día. ¿No? Para decir. Allí en. En México. Creo. En Argentina. En muchos más países. Creo que es día nacional. También. Los del mismo tipo. Vamos a ganar 50. Administrativo. Parece que es un día. Que se podría aprovechar. Que es muy bonito. Para hacer cosas juntos. ¿No? Más que. Estar teniendo el típico. El circo de todos los años. Que tenemos en España. De unos. Lanzándose. Pullas a los otros. Quiero decir. Hay un desfile. Del ejército. Militar. En. En Madrid. Todos los años. Que es chulo de ver. Pues como todos los desfiles. Y va mucha gente. Allí a colarse. A gritar cosas. Pues como. Carmenano. Que es la alcaldesa de Madrid. Que es un poco. Digamos. Por así. De decirlo de izquierdas. Aunque no se termine. De posicionar mucho. Con los partidos de izquierdas. Enseguida está gritando. La gente vaya a gritar. Carmena. Pues. Me cago en tu leche. ¿No? Por no hablar demasiado mal. Entonces. Pues no hay. Yo veo que no hay ni respeto. Ni de uno. Ni por un lado. Ni por el otro. ¿No? Igual que veo gente. De algunos colectivos. Que dicen. A nosotras. España nos oprime. Y... Pero es que a los latinos. Los masacraron. ¿No? Festio. No. No es el punto ese. Yo creo que no. No es el punto para nada. Criticar el festejo. ¿No? Si no. Joder. Yo creo que la idea más. Hoy en día debería ser. Mira. Tenemos un día libre. Vamos a disfrutarlo. Vamos a no hacer nada. Vamos a tocarlo. A estudiar todo lo que pasó. Y tal. Y revisarlo. Y todo lo que queráis. Pero desde un punto de vista crítico. Y sin dejarnos llevar por el odio. Ni mucho menos. Y yo sé que en Latinoamérica. También hay mucho pensamiento. De malditos españoles. Genocidas. Y tal. No todo el mundo. Por supuesto. No estoy diciendo eso. Sino que sé que hay gente que lo piensa. Entonces. Por supuesto. Pues tampoco me parece correcto. Igualmente. Lo critico. Y ya digo. Yo creo que se puede. Se puede avanzar a partir de ahí. Tenemos algo muy bonito. Que aunque parezca que no. Este es un idioma común. Estos días estuve en Marruecos. Y vale. Hablamos bastante francés y tal. Yo. La verdad que no me entiendo mucho de francés. Ni hace otra vez este evento. La verdad que no me entiendo mucho de francés. Pero. Agradecía que. Supiesen francés los marroquíes. Porque es que si no. No tenemos forma de entendernos. Es que. Totalmente. O sea. No hay forma de entender el marroquí. ¿No? Y. Quién. Sinceramente. ¿Quién va a estudiarlo? ¿Sabéis? Quién se va a preocupar por estudiar marroquí. Para. Eh. Intentar. Para ir allí. ¿No? A hacer algo. No sé. Yo creo que es. El tener un idioma común. Que es tan grande. Que abarca tanta gente. Que. No tiene que implicar necesariamente patriotismo. ¿Vale? No tenemos que decir. Joder. Esto lo tenéis gracias a nosotros. No. No. No tiene que implicar necesariamente patriotismo. Pero es algo que se puede aprovechar. Que es que. Joder. Relaciones de comercio. Relaciones humanas. De estudios. A mí me encantaría que mi universidad. Que es la. La Universidad Complutense de Madrid. Tuviese. Más tratos con las universidades latinas. Y pudiésemos decir. Ah. Pues nos vamos a hacer un curso. Eh. A Buenos Aires. Por ejemplo. O. A la Universidad de. Yo qué sé. De Zaragoza. En México. Por ejemplo. O en Venezuela. Yo qué sé. ¿Sabéis? Se podría. Podría ser tan bonito. Y quiero decir. Muchas veces aquí en Madrid. Yo tengo muchos amigos que son latinos. No solo en Madrid. Sino en mi ciudad. Y en mi pueblo y tal. Y da gusto tío. Porque es que. De no haber sido por esa historia. Que tanto se critica. Esta gente no estaría aquí. O sea. No podría estar conociendo a estas personas. Y yo estoy seguro que. Ningún ancestro mío. Se fue a colonizar América. Pero estoy seguro. Y de no ser por la gente que fue. Pues no conoceríamos a todas estas personas. Y lo que quiero decir en última instancia. Que es que la historia se ha dado como se ha dado. Entonces que criticarla. Hasta cierto punto me parece bastante absurdo. ¿No? O sea. Ya creo he dicho la palabra absurdo ya un montón de veces. Pero insisto. ¿No? Es que criticar la historia. ¿Qué vamos a ganar? Que hay que tener un sentido crítico sobre ella. Por supuesto. Y que lo que se hizo no se hizo bien. Pero como podemos pegarnos todo el día criticando el siglo XIX en España. Estoy seguro que en muchos países. Hasta que. Hasta que punto estarían los muchos latinoamericanos contentos con sus países. Tras la independencia. Seguro que pasó. En muchos lugares mucho tiempo. Hasta que. Yo que sé. El estado. Yo que se imagino ser colombiano. Ahora está empezando a ser efectivo en muchas zonas de. Que han estado ocupadas por la guerrilla y tal. Bueno. Que aún siguen ¿no? Y aún sigue todavía ahí el proceso de paz. Quiero decir que es que. Todavía. Los estados locales. Hay muchos sitios a los que no han llegado. Y todo el problema por origen. Etcétera. Que ha habido. Quiero decir que muchos problemas no son inherentes al hecho de que hayan estado ahí los españoles. Sino a que. A que son problemas que se van a dar igualmente. Entonces. Yo lo último que quiero terminar. Es que. Ya. Cerrando este tema. Es algo muy bonito. Que me gusta mucho de. De lo que fue toda esta cultura colonizadora y tal. Que es la palabra universal. Y la palabra universal a más de unos va a sonar. Porque es que la Europa universal. Y se llama Europa universal. Por así decirlo. Que no deja de ser algo parecido a. Bueno. La palabra católico. Por así decirlo. Y la palabra ortodoxo. No dejan de significar universal. Ambos en un sentido. Unos en el sentido latino. Y otro en el griego. Y esto de aquí ya podríamos ver por ejemplo. Lo que fueron. El cisma de la religión cristiana. Entre ortodoxos y católicos. Católicos que sean el. El imperio romano de occidente. Y los ortodoxos el imperio romano. De oriente. Entonces. Tiendo en cuenta que ambas palabras significan universal. Hay cierto punto de universalidad. De uniformidad quiero decir. Por ejemplo. Al rey. Es que todo esto viene al rey del emperador Carlos V. Que muchas veces se le llama el emperador universal. O el rey universal. ¿Por qué? Porque se empeñó en que hubiera una sola fe en Europa. Por supuesto en el continente colonizado. Una sola fe. Una sola fe. Entonces. Yo os encomiendo. Por así decirlo. Habré una inscripción. Creo que se puede encontrar por internet. Por si a los latinos os interesa también. Y los españoles. Igual algunos la conocéis. O os habéis acercado a verla. Y es que en Madrid hay una inscripción en latín. Enfrente del museo del Prado. Que habla esto de la idea. De la palabra universal. Y me parece que es un ideal muy bonito. Lo que se menciona en esta inscripción. Creo que lo buscaré por internet. Y lo intentaré poner en una captura sobre este vídeo. Os estoy soldando la chapa. Pero bueno. Yo creo que es algo de lo que quería hablar. Esta palabra de universal. Que creo que es algo muy bonito. Ya quitando de lado que seáis más o menos creyentes. Que no me voy a meter en la región de cada uno. Pero me parece que ya digo. Que transmite esa inscripción. Que insisto. Está en una especie de piedra tallada. Enfrente del museo del Prado. Que me parece muy bonito todo lo que transmite. Y que creo que se veía mucho en esa época. De estas ideas. Que también provienen un poco de lo que era la Universidad de Alcalá. Que fue la... Que es una ciudad que está aquí cerca de Madrid. Por así decirlo. Un poco aquí al norte. La Universidad de Alcalá. Que es donde se funda la Universidad Complutense. Precisamente. Creo que es la universidad pública más importante de España. No es por tirarme flores. Y que si vais allí. Hay mucho de todo este ideal también. Porque los frailes que fueron allí a colonizar. Muchos se habían educado en esta universidad complutense. Entonces todo este ideal de la colonización. Pues sí que había todo una serie de ideas. Tuvo una serie de ideas en la colonización. Que se intentaban transmitir. Y que se intentaban llevar a América. Y de allí la fundación pues de muchos monasterios. Muchos lugares de culto. Muchas iglesias, catedrales. Muchas universidades. Porque yo creo que al menos sí que se intentaba educar a la gente. Que luego tendrían sus más y sus menos. Sus limitaciones pues como todo. Y bueno, voy a dejar ya de dar la chapa. Porque seguramente haya tocado muchos temas muy por encima. Como por ejemplo, yo qué sé. Cuando dicen. No, es que nos expoliaban el oro. Y se lo llevaban allí a la península. ¿No? Esto es algo. Yo creo que es un argumento típico. El oro y la plata. ¿No? De los latinoamericanos. Y se lo llevaban aquí a la península. Pues si, como teníamos unos reyes tan inteligentes que querían tanto a España. En vez de América. Lo que hacían era financiarse sus guerras en Europa. ¿Vale? Que ya diréis a los españoles que no se importaba en aquellos momentos Europa. Que no se importaba realmente Flandes. Se financiaban sus guerras con el dinero de América. O sea que es que el oro y la plata que en teoría. Que es cierto. Que le damos a los americanos. No es que se reinvirtiese en la península. Y se crease una riqueza inconmensurable. No. Se iba de aquí. De Sevilla. Se venía aquí. Para así decirlo a Génova. Y subía por aquí. Por Europa hasta Flandes. Evitando los territorios franceses. Para financiar a los mercenarios. Mercenarios que eran mercenarios locales. Eran compañías locales. Que muy poco tenían de españoles. Entonces. Los tercios. Pues sí que hay tercios que es muy chévere hablar de ellos. ¿No? Por ejemplo los de Italia. ¿No? Los de las guerras estas de Italia. De los que hizo un vídeo muy chulo Sargento Pipers. Por si queréis echar un vistazo a su canal. Hizo un vídeo muy chulo al respecto. Hablando de la historia de cómo se fundan los tercios. Etcétera. Lo recomiendo también. Y lo que insisto. O sea. El dinero. No nos lo quedábamos nosotros. Los españoles. Por así decirlo. El dinero. Se lo quedaban los mercenarios. De esta zona. Que ni eran españoles. Ni mucho menos. Vamos. En fin. Es que. Es de broma. O los españoles. Diciendo. Que en 1492 se funda. Se funda España. ¿No? Que es cuando empieza el Imperio Español. Y no sé qué. Mentira. Es que. Ah. Es que me da mucha rabia. Ahora os explico. Puedo convertir esta provincia. 16. ¿Cómo estamos de unrest? Menos 4 con 7. Igual es un poco arriesgado. Vamos a intentarlo. Si sube mucho a unrest. Lo voy a cancelar. Lo que iba diciendo. O sea. Viene un papa veneciano. Esperemos que nos desexcomulgue. Mentira. O sea. Que hubiera algo de nacionalismo. Ya desde Don Pelayo. Y toda la idea esta de. Es que. Mirad como somos los españoles. Que Don Pelayo. Que es en teoría. Uno de los primeros héroes. De la nación española. Se sigue discutiendo. Hoy en día. Si es cántabro. O es asturiano. Los asturianos. Y los cántabros. Siguen discutiendo entre ellos. De quién es el. El rey. Es como Viriato. Por ejemplo. Si seguiéramos discutiendo. Los españoles. Y los portugueses. De quién era. Cuando Viriato. Está claro. Que fue un héroe. Que se le considera íbero. Pero que. Se supone que luchó en la Lusitania. Que era la parte portuguesa. Pero el nacionalismo español como tal. O sea. Porque es que. En los pueblos de España. Y de Aragón. Eran tan pobres. Tan pobres. Que es que allí. Noción de nacionalismo. No había ninguna. La noción que había allí. Era de querer sobrevivir al día siguiente. De. Yo hoy me tengo que ganar el pan. Tengo que buscarme la vida. Como sea. Para poder comer. Para darle de comer a mi familia. Y para sobrevivir el día de hoy. Entonces. Fijaros. Como era el nacionalismo. Que es. Cuando nos invade Napoleón. Cuando nos invaden los franceses. Que surge la idea de. A ver. Somos. Son los franceses los que nos invaden. Es la nación francesa la que nos está invadiendo. ¿Quiénes somos nosotros? Para oponernos. Somos. La nación española. Y ahí. Ahí en 1812. Es cuando surge el nacionalismo español a nivel generalizado. Es cuando la gente dice. Vale. Vamos a agruparnos en juntas. Y vamos a establecer una especie de. Estado. Pseudo federal. No. Creando una. Una constitución en Cádiz. En 1812. Que es una. Algo súper bonito. Y no lo voy a. No lo voy a criticar. Ni mucho menos. Para ponernos a los franceses. Y es allí cuando. Cuando se puede empezar a hablar de nacionalismo español a nivel generalizado. La nación española. Por así decirlo. Surge de la. De la independencia de. De los franceses. De la guerra de independencia. Y ahí es cuando. Son. Los españoles. Luchando contra los franceses. Con la ayuda de los ingleses. ¿Sabéis? Y que sí. Que podemos hablar de. De lo que es. El estado. Nación español. Podemos hablar de los reyes católicos. Podemos hablar de Don Pelayo. Y todo lo que queráis. Pero que la gente. Local. Se empezase a sentir española. Por así decirlo. Es a partir de esa época. Y luego ya no hablemos. De todo lo que. Que queda de siglo XIX. Y de siglo XX. Que todavía sigue dando muchos problemas. El nacionalismo español. A día de hoy. Pero bueno. Eso hablaremos en otro vídeo. Que la verdad. Que es que me estoy. Me estoy. Extendiendo quizá demasiado. Nos falta solo que termine este core. ¿No? Para crear el estado colonial. Ya digo. Espero no ofender a nadie. Pero creo que. Que es un poco. La idea que se debería seguir. Pero bueno. Mejor la relación con CED. CED que es nuestro vasallo. Convertir a angóstico. Al catolicismo. Y la ambición italiana. Estamos. Convirtiendo la otra. Vale. Vamos a darle. ¿Qué más? Grupos de ideas. Tenemos que subir esto. Tres es por año. Me interesa. O irá por un colono. Vamos a subir esto ya. Y me da más números de estados. Y se nos quedaría descompensada. No vamos a subir de momento la idea. Pero estaría bien. ¿Y esto qué es? Ah. Puedes poner una cultura más. Esto está muy bien. Ya digo. Perdón por la chapa. Si le ha aburrido a alguien. No es de intención. Mirad los balones. Tienen más poder que los... Tups. Que los neerlandeses. Por así decirlo. Más poder. Más presencia. Mirad los caribeños. Ah, vale. Como son el... Estos son grupos. ¿Vale? Vale. Pues habría que integrar a los balones. Comprendo. Vale. Pues vamos a subir un poquito la velocidad. Ahora lo que queda es eso. Que se crean los cores. Podríamos subir esto. Pero ahí vamos a esperar un poquito más. Y tenemos que ir... Uf. Qué rápido está avanzando Portugal aquí en el sur. No me gusta. No me gusta. Gracias por ir Malí. Todas estas zonas que tienen oro. Estaría bien ir a por ellas cuando podamos. Quiero hacer barcos. No estamos explorando, ¿verdad? Porque nos han petado los barcos. Vamos a hacer dos caracas más. 500... Y 600, ¿en serio? Es mucho tiempo, ¿no? Me dijeron también, creo que Luis, que suba los puntos administrativos de las provincias. Lo haría si me sobrase. Si me sobrasen puntos, la verdad. Tendríamos que ir a invadir Tenzen también, ¿verdad? Puedo darle a mi vasallo las reclamaciones. ¿Verdad? Vamos a poner la actitud agresiva, ¿no? Vamos a darle reclamaciones en Ougda. No. Tendríamos que ir a invadir a Trenzen y Dara. Vale. Y ahora la cosa sería invadir a esta gente, ¿no? Entonces... Vamos a crear otro ejército. ¿No tengo dinero suficiente o qué? 103. Vale. Vamos a ahorrar un poquito. Vamos a hacer un ejército y vamos a invadir Trenzen, que va siendo hora. Y ahora si en el siguiente capítulo ya vamos terminando con este core, convertimos un poco estas provincias y ya nos empezamos a meter en África, que tengo ganas. Ya digo, lo siento si ha sido un capítulo más chapas, pero necesitaba desahogarme, porque es que la verdad que este tema... Además, todos los años es igual. Todos los años estamos con las mismas bromas, por así decirlo. ¿En Nápoles en qué año lo podríamos integrar? Porque igual nos interesa más. En febrero del 501. Pues vamos a empezar a subir relaciones con ellos, porque a estos sí que los integraremos. Vale, vamos a subir un poquito más la velocidad que llega. Vale, podemos construir cosas. Aquí hoy día algo más interesante. Mejorar la capital. ¿Por educados o por manpower? Pues por manpower, por supuesto. Nos viene bien. Mejorar la capital. ¿Cómo de caro es? Es bastante barato, ¿eh? Es bastante barato. Aún así habrá que esperar un poquito. Estamos subiendo relaciones con Nápoles y con quién más. Aquí hacíamos cosas sin problema, ¿vale? Empezó a bajar la autonomía. Vamos a crear el ejército que he dicho. Ya mover un poco las tropas hacia el sur. Vale, y lo vamos a ir dejando por aquí. No, vamos a dejarlo el 12 de octubre, ya que hemos terminado... Ya que no he estado hablando de esto. Y ahí está. Muy bien, pues vamos a dejarlo por aquí, chicos. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Ya sabéis, enlaces al juego más barato en la descripción. Link a Facebook en la descripción. Y mi Twitter en la descripción también. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.